Hola que tal amigo, les hablo a su amigo solar, esta llave es la insoladora y le mando un saludo a todos mis amigos del recto. Le agarro la pierna y lo estas viciando con la otra pierna y lo estas poniendo con media verso. La derecha esta respirando, se desgalla y se tiene que retirar, pues ya estamos siendo aplicada, es muy dificil que se saque de esta llave. Esta llave se llama el avión y un saludo a todos mis amigos de Rekord Lucha, de su amigo solar. Cuidado. Hola, esta llave se llama el avión y esta llave yo se la vi en una ocasión al negro Navarro y yo le puse el avión. Entonces esta llave lo agarras, me lo siento en la cintura y luego hacia atras y le hago palanca con brazos. Esta llave esta muy bien aplicada, ya el compañero no se salva, se rinde con el brazo. En esta ocasión les voy a presentar esta llave que se llama toma de referencia y cuatro agarras. Esta llave aplicándola ya no se salva, si no se rinde se rompe la clavita. Un saludo a todos mis amigos de Rekord Lucha, de su amigo solar. ¿Otra llave? ¡Pack! Verde! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.